Y seguimos aquí, por supuesto, todavía falta un poco más en el programa, así que no te despedes. Vamos a conversar de un tema muy interesante porque en realidad todos deberíamos ser un poquito más conscientes y ver la posibilidad de donar sangre en algún momento. Para eso debemos aprender cuáles son los mitos y verdades sobre la donación de sangre. Para eso estamos con el doctor Juan Rojas Herrera, médico general del Policlínico Cruz del Norte. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La donación de sangre en realidad es un tema muy importante y la gente muchas veces por desconocer o porque existen muchos mitos, no se acerca a donar sangre y no sabe lo importante y cómo puede ayudar en muchos casos, si no son todos, a salvar la vida de una persona, ¿verdad, doctor? Exactamente. Justamente tenemos un programa que se llama El Pronajevas, acá a nivel nacional, que consiste en el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, que es una manera voluntaria. Es una manera voluntaria más que todo de poder donar sangre a la persona que más lo necesita. En estos casos, personas que realmente son enfermas de cáncer y muy deprimidos, con accidentes de tránsito, personas embarazadas, ¿no? Ahora, sí es verdad que existen muchísimos mitos, porque la gente a veces, no, tengo un tatuaje, no, tú está la enfermedad, o no, tengo esto o no, el peso, no, si estoy flaca o gorda, no, no puedo donar. Y en realidad, es verdad, existen muchísimos mitos. Exactamente. Hay mitos como estos, por ejemplo, hay mujeres o varones que, para que puedan donar sangre, tienen que tener una edad adecuada, más que todo de 18 a 60 años, el peso tiene que ser mayor de 40 kilos. Y en el caso de los tatuajes y piercings, está muy bien. Se puede donar sangre, pero después de haberse realizado estos procesos, un año después, ya que no sabemos la procedencia de dónde se han hecho esos tatuajes y estos piercings. Exactamente. Y entonces estamos poniendo en riesgo a la persona que está recibiendo esa donación de sangre. Así es. Doctor, yo tenía acá algunos mitos, imagino que son los que más conocemos, los que más repetimos o los que más, en todo caso, uno piensa. Por ejemplo, si dono, mi sangre es realmente para mi paciente, no necesariamente. No necesariamente. Cuando uno dona sangre, realmente es para la persona que realmente lo necesita. Hay diferentes tipos de pacientes que nosotros dos tenemos. Caso, como les había mencionado anteriormente, personas embarazadas, personas con cáncer, personas que están en proceso de operación o personas que realmente necesitan en caso de una emergencia. Porque este proceso de donación de sangre tiene que ser analizado anteriormente para que se pueda realmente realizar la donación. Ahora, también vemos muchas veces que hay un familiar que está en la clínica, necesita un tipo de sangre, pero te dicen de los mismos hospitales o las clínicas y del banco, te dicen, no es necesario que me des el mismo tipo. ¿Ven a donar sangre como para compensar? ¿Es eso? Claro que sí. Por eso se trata el programa de banco de sangre. Tú vas a donar sangre y, en todo caso, no necesariamente tiene que ser el mismo tipo de sangre que de tu paciente. Simplemente estás colaborando con diferentes tipos de pacientes que necesitan tu sangre realmente. Además, no solamente sangre, sino también el tema de las plaquetas, ¿verdad, doctor? Exactamente. El plasma, las plaquetas, los glóbulos rojos que necesitan esos pacientes realmente. Perfecto. Justo usted también lo había comentado, otro mito que sabemos, que hemos escuchado mucho. Las personas con tatuajes o piercings, estos aretes en diferentes partes del cuerpo, ¿pueden donar sangre? Yo tenía entendido que los tatuajes no. Ya. Hay tatuajes y piercing, como te digo. Después de pasado un año, realmente, tienen que pasar por un proceso de examen ese tipo de sangre. Claro. Entonces, esas personas no pueden donar sangre realmente al momento porque esa sangre tiene que ser analizada, porque no sabemos de qué procedimiento, de dónde se han hecho esos tatuajes, estos piercings, con qué tipo de jeringas, con qué tipo de instrumentos que pueden estar infectados y pueden poner en riesgo a nuestros pacientes. Pero es por eso, no tiene nada que ver con la tinta o que... No, es porque no sabemos la aguja. Exactamente. No sabemos realmente si es que puede estar infectado o no la aguja y el producto tiene que estar estéril realmente. Perfecto. Nada tiene que ver la tinta entonces. Entonces, otro mito que también escuchamos mucho es, las mujeres embarazadas pueden ser donantes. ¿Esto es verdad o no? Las personas embarazadas realmente no pueden ser donantes porque cuando tú donas sangre realmente estás perdiendo glóbulos rojos, estás perdiendo energía y en todo caso estas personas pueden sufrir mareos después y pueden llevar riesgos al bebé mayormente, ¿no? Perfecto. Entonces, si estás embarazada no pueden donar sangre. Otro que también escuchamos mucho es, las personas con gripe pueden donar. Mentira. Mentira. No pueden, ¿cierto? No pueden. No pueden donar sangre. ¿Pero por qué? Estas personas con gripe realmente están enfermas. O sea, tienen que tener un proceso de tratamiento para que realmente puedan curarse y puedan tener una buena donación de sangre por sus pacientes. Porque es raro, ¿no? Porque uno pensaría que no puedes donar si tienes una enfermedad tal vez algo más grave. Pero tú dices, ¿un refrío en verdad que es simple? ¿O un catarro que es algo tan, de repente que se me va en tres días? Claro. Pero no. No, no se puede. La donación de sangre te pone un poquito débil y realmente una persona con refrío... No, aparte, esa gripe, ese virus se queda en esa sangre y lo transportas. Así que bueno, no puedes si estás resfriado. Otro más que donar sangre nos debilita, el doctor lo está diciendo. Exactamente. Donar sangre nos debilita, pero para eso el procedimiento y el proceso que tiene nuestro organismo realmente para recuperar ese volumen de sangre es increíble. Nosotros donamos sangre aproximadamente de cuatro o quinientos mililitros y podemos recuperarlo con alimentos porque después de donar sangre te da hambre. ¿Cuánto tiempo recuperas? ¿Cuánto tiempo ahí mismo de donar? Se puede hacer dos horas, tres horas o cuatro horas. Ah, el toque en realidad. El toque nada más realmente. Claro. O sea, hay una persona que puede realizar varias donaciones en un año. Así es. Otro mito también que escuchamos mucho es el siguiente. ¿Es necesario estar en ayuno para donar? Una persona que tiene que donar sangre realmente tiene que haber realizado una alimentación cuatro horas antes para que pueda donar sangre porque de ahí se pueden presentar los mareos realmente y pueden haber complicaciones luego. Mire doctor, justo que tengo acá el Facebook a la mano, tengo una consulta de una persona que nos está a preguntar. ¡Ay, se colgó! ¿No te cuelgues? Ya, acá está. Bueno, entre que sigue cargando, me pregunta esta persona que es mujer si una mujer que está dando de lactar puede donar sangre. Me lo está preguntando, perdón, Marcia Yesenia Camacho Palacios. Marcia, justo el doctor te va a responder. A ver, Marcia, realmente hay casos que algunas personas no pueden donar sangre. En casos de embarazadas, personas que están dando de lactar a sus bebés, personas que tienen, por ejemplo, una complicación, una enfermedad crónica y personas realmente que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Así es, perfecto. Entonces, recapitulamos rapidito para que te quede bien claro en casa. Puedes donar sangre, sí, no necesariamente la sangre es para tu paciente, tú puedes poner tu sangre, tu tipo de sangre que no es el mismo del paciente, para que quede en el banco de sangre y haces una compensación. Además, si tienes tatuajes o piercings, sí puedes donar después de un año, pero además es bueno que esa sangre esté perfectamente analizada y haber pasado por un tamizaje adecuado, ¿no? Sí, perfecto. Además, las mujeres embarazadas que dan de lactar y que tienes algún tipo de enfermedad como una gripe no pueden donar sangre. Y sí, el donar sangre nos debilita un poquito, pero el doctor, como bien dice, a las dos horas te recuperas. A las dos, tres, cuatro horas te recuperas nada más con alimentación y harto líquido. Y no es necesario estar en ayuno tampoco. Ahora, cuando tú vas al banco de sangre, ¿cuál es el procedimiento? Porque a veces dicen de repente voy a perder un montón de tiempo, de repente entre que espero que analizan. ¿Cuál es el proceso? El proceso simplemente es que el donante tiene que ir al centro de donación y banco de sangre le va a hacer el tamizaje adecuado para esas personas que pueden donar sangre. Puede llamarse sífilis, puede ser VIH, HTLV o el mismo enfermedad de Chávez, que es una enfermedad también que pasa por un tamizaje de donación de sangre. El tiempo es lo más rápido posible que se pueda realizar y cada persona puede ir a hacer su donación adecuada, ¿no? Perfecto. Y en realidad es necesario, de verdad. Tú no sabes cuándo lo vas a utilizar tú. Entonces, si tú quieres en un momento que a ti te ayuden, ayuda tú. No es necesario que de repente estés con un familiar enfermo para donar sangre. Tú puedes donar sangre en cualquier momento de tu vida. A donar sangre en cualquier momento. Perfecto. A donar sangre, entonces. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya quedó clarísimo. Ah, disculpe, un notito. Es que el doctor tenía que contarnos algo muy especial. Por favor, cuéntelo, doctor. Bueno, en el Policlínico Cruz del Norte estamos realizando una campaña odontológica toda esta semana, del 1 al 7 de octubre. Estamos ubicados prácticamente en Avenida José Mendiola, Alfredo Mendiola, perdón, 3790 Independencia. Los esperamos. Hay varias ofertas. Es una campaña odontológica muy buena que nos puede ayudar. Perfecto. Ah, que consta. Bueno, yo te lo voy a leer, doctor. Ah, disculpe. Porque soy bien habladora. Entonces, campaña odontológica, descuento en los siguientes tratamientos. Consulta más profilaxis, curaciones con resina, limpieza dental con ultrasonido. Ay, me apunto a esa. Blancamiento dental, también que siempre es bueno tener los dientes blancos, extracciones, ortodoncia y más. Del bla, 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 que está. Bueno, te voy a dar más para que tú vayas al Policlínico y te atiendas. En el Facebook va a estar. ¿Qué más necesita, doctor? Día. Aprovecha, aproveche. Ok, ok. Los esperamos entonces en el Policlínico Cruz del Norte, entonces, en el programa de la 3790 Independencia. Perfecto. Gracias, doctor. Nos vamos a un corte. Hasta luego.